Estuvimos el Memorial Sebastián Salvatore en marzo, que ya le hemos pasado a ustedes la info. Después de eso hicimos un descanso, digamos, porque por ahí la gente se le exigió participar del evento, colaborar en todo lo que pueda, entonces se le dio un descanso de lo que se trata de torneos. Para lo que sigue del año, tenemos pensado seguir haciendo eventos de ese nivel, digamos, como el Salvatore, la idea es hacer uno por mes, siempre y cuando los sponsors ayuden, ¿no es cierto?, porque sin su ayuda es muy difícil hacerlos. Y después, a nivel institución, hacemos todos los sábados torneos locales, se llaman, se invitan a los socios para que mantengan la competencia día a día y ese granito de entusiasmo al juego. Federico, bueno, aparte de lo que se hace a nivel interno, ¿hay gente, jugadores, que participan en otros torneos fuera de la localidad? Sí, sí, en realidad esto es como un ir y vueltas, o sea, el torneo que hicimos acá, el Salvatore, vino gente de afuera, a nosotros nos hace falta que venga gente de afuera, así como a ellos también les hace falta que la gente de afuera, en este caso el club Velocidad, por ejemplo, el fin de pasado se jugó en San Pacho, entonces hizo falta que fueran de todos los clubes de la zona a donde se jugara, entonces para llenar, digamos... Sí, devolver la visita y hacer el encuentro, ¿no? Exactamente, exactamente, porque si en realidad, si entre todos los clubes no los ayudamos, se hace muy difícil la mantención de la cancha. Exactamente, y bueno, lo que respecta a los jugadores de aquí, ¿se ha acrecentado, viene más gente, se han animado algunos o no? Viene creciendo, viene creciendo, en realidad fines de año pasado hemos tenido un buen crecimiento, este año recién entrando, digamos, al año, ¿viste?, con el tema del verano, la gente un poco, está un poco media arisca para arrancar, por el tema del calor, las altas temperaturas, después, bueno, con el comienzo de clases empezamos de vuelta a cero, pero ahora está creciendo y siempre hay gente nueva que tiene la inquietud de conocer el deporte.